Bueno y vamos con otras noticias porque continúa el proceso del caso Pfeffer. Eva Bracamonte fue confrontada con Julio Moscol, uno de los principales testigos de este proceso. Así Julio Moscol se despidió de Eva Bracamonte tras un acalorado careo que no duró más de 10 minutos. Yo no te conocía para pedirte que te quedes, yo te conocí después de la muerte de mi mamá y los siguientes días yo estuve en shock, o sea ni siquiera pude entablar una relación de amistad contigo ni con nadie porque yo estaba en shock, entonces no tiene ningún sentido que yo te haya pedido en ese momento que te quedes. Ni te llamé porque ahora te has contradicho, has dicho que yo te llamé para decirte lo que había pasado y es imposible, yo ni te conocía ni mucho menos tenía tu teléfono. Eva, con todo respeto te digo, tú sabes que yo no tengo nada absolutamente en contra y estoy reafirmándome que sí, los dos me pidieron porque si de alguna manera Liliana y yo conversamos y dijimos, nos quedamos, bueno yo no sé qué piensen ellos. No, sí, por mí normal, dijiste tú y dijo él y Ariel lo, 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 digamos que lo precisó. La defensa de Eva Bracamonte solicitó el careo tras las versiones contradictorias de Moscol. Sí, tenía el dolor de sensación sentimental, Julio, ¿cómo se le llama eso? O sea, se decían te amo, se mandaban cartas, él se preocupaba por tu salud. Tú también me decías te amo. Sí, pero porque supuestamente hablabas con mi madre de vuelta. Entonces, ¿por qué me decías te amo si es que no? Yo no tenía relaciones sexuales contigo, Julio. Yo no tenía relaciones sexuales contigo, si quieres que sea tan trudo y lo diga así. No puedes decir eso, Eva. Yo me reafirmo, yo no puedo ver en un mes poder decir que dentro de nuestra propia sexualidad había una relación concreta. El mismo Ariel yo creo que lo ha negado en más de una ocasión. Y después declaró que sí, ¿por qué? No sé. Eva señaló que le pidió a Julio Moscol que regrese a su casa de la calle Paul Harris porque ese le aseguró que podía comunicarse con su madre muerta. Fue por eso, porque tú me habías hecho creer que tú eras el nexo con mi madre. Y en ese momento yo, con la edad que tenía, con lo ignorante que era y con lo tonta que era y por el momento en que estaba pasando, no quería ninguna otra cosa más que creerte. Si eso te hizo daño realmente, si de alguna manera el hecho de comunicar, de comunicarnos a través de oración o de comunicarnos a través de una canción o porque mi corazón sentía que eso te lo podía decir tu madre, te lo puede decir cualquiera, Eva. Para Eva, Moscol, 15 años mayor que su hermano, sí durmió la noche del crimen en la casa donde ocurrieron los hechos. Bueno, y precisamente Julio Moscol ha caído en ciertas contradicciones durante el juicio oral, negando incluso haber mantenido una relación sentimental con Ariel Bracamonte. Con unos 20 kilos más de peso desde que se le vio en la última audiencia, nervioso y tubiante. Así se presentó como testigo Julio Moscol ante la segunda sala penal que le refutaba sus contradicciones. ¿Por qué cambia ahora su versión? No es que la cambie, sino que de alguna manera eso se puede haber dicho en un momento de confusión. En su declaración en el 2006 señaló que conoció a Eva Bracamonte en la Universidad Católica un año antes. Sin embargo, hoy dijo que fue recién tras la muerte de Miriam Pfeffer. También negó una y otra vez haber tenido alguna relación sentimental con Ariel Bracamonte. Le reitero la pregunta, ¿cuál era su relación con él? Amical, señor. Amical. El señor fue de un Moscol, ¿llegó a ser su pareja? ¿De ella? Sí, llegó a ser mi pareja. Yo era el amigo sentimental, el amigo de apoyo, el amigo del paño de lágrimas, no solamente de Ariel, sino también de Eva. Pese al reporte telefónico, también dijo no recordar haberse comunicado con Ariel en más de 30 oportunidades. Por estúpidamente altruista es que he caído en todo esto. Acotó que después de su salida de la casa de Paul Harris, no volvió a ver a los hermanos Bracamonte Pfeffer. Nunca me he vuelto a ver con Ariel en ocho años y ojalá esté bien y creo que está casado, no sé, que Dios me lo bendiga también. Pero ojalá esta Eva salga libre, porque para mí, mi corazón dicta que no tiene... El lunes el colegiado B interrogará al sicario colombiano Alejandro Trujillo Espina en el penal Piedras Gordas. Irreconocible Julio Moscoli.